¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Bienvenidos a Cocinando con Vos! Soy John Corea y para mí es un verdadero honor y cómo no he de estar feliz si tengo en mis manos un excelente producto que para este verano es número uno. Señores, miren qué empaque, qué frescura, qué calidad. No es cualquier pollo, es pollo rico, el más rico, el más rendidor. Y por supuesto, hoy quiero mimarlos haciéndole una deliciosa receta que le cuento que es una de mis favoritas. Lo vamos a hacer con un filet de pollo rico, 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 rico. ¿Qué tal si toma papel y lápiz y se la comparto a cucharaditas? A nombre del mejor pollo, pollo rico. Ahí le va. Para hacer estos deliciosos dedos de pollo vamos a necesitar una taza de harina de trigo, media taza de harina de maíz, dos pechugas de pollo deshuesadas, una cucharadita de ajos triturados, un cuarto, aproximadamente un cuarto de cucharadita de pimienta, una cucharadita de paprika. Vamos a necesitar también para hacer esta deliciosa receta, cuatro huevos batidos y aceite para freír. Consume de pollo y ante todo, amor, pero mucho amor. Ahí vamos. Casi todos estos elementos los tenemos en casa, ¿verdad? Pero a mí se me hace que usted no tiene el principal, como lo es pollo rico. Pollo rico es el más rico, el más rendidor y el que, por supuesto, yo con todo el amor del universo siempre recomiendo porque trabajo con productos de calidad. Hoy, haciendo esta exquisita receta, como pudieron ver, son elementos sumamente sencillos. Entre ellos, tenemos la harina de trigo, que por supuesto, son de moniza y tenemos la de maíz. Vamos a hacer un mix para realizar esta deliciosa receta que el día de hoy, pues no estemos con las manos, sino con el corazón. Vamos entonces a procesar, les decía, antes de iniciar el programa, o la receta, mejor dicho, la higiene que tiene hoy en día Pollo Rico. Miren, es un producto que simple y sencillamente, usted si no va a consumir el resto de la proteína, usted la puede guardar perfectamente bien en su mismo empaque. Observe que yo tengo aquí una pechuga de pollo. Lo que vamos a hacer para ganar tiempo, porque estamos hoy en vivo y a todo color, vamos a procesar. Yo ya lo tengo prácticamente cocinado. Yo lo puse en una cacerola con un diente de ajo, una hoja de laurel y un trozo de cebolla o chiltoma. Esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya la pechuga esté completamente cocinada, vamos a empezar a cortarlo en trozos. Lo vamos a procesar, no exactamente a desmechar, sino más bien vamos a hacer como cuando usted está haciendo una deliciosa comida típica que se llama salpicón. Bueno, exactamente es eso. Tomarlo con a punta de filo de cuchillo y empezarlo. Lo tiene que dejar 100% cocido. Son uno de los beneficios y la importancia que tiene el pollo. Usted nunca me deje un pollo a medio cocinar, porque una bacteria cruzada podría ser fatal. Así que vamos a picarlo. No vamos a hacer ni más ni menos que, les decía, un picadillo. O mejor dicho, un salpicón típico, pero en vez de hacerlo con res, lo vamos a hacer con pollo. Posteriormente le vamos a poner unos ingredientes mágicos y lo vamos a transformar en unos deliciosos deditos que yo sé que a más de uno le fascinan, ¿verdad? A mí me encantan los deditos de pollo. Son exquisitos y más cuando lo hacemos con un pollo, como lo es pollo rico, porque pollo rico es el más rico, ese sabor artesanal, delicioso, y el que rinde más también el mejor precio del mercado. Y definitivamente una receta como esta, como que le llena de ánimo a uno, ¿verdad? Es súper nutritiva. Y me llamó mucho la atención, porque una televidente nos llama y nos dice, Chef, fíjese que yo siempre estoy con mi nieto. Mi nieto tiene seis años, creo que fue que me dijo. Y pues yo tengo, no me quiso revelar su edad, pero por la descripción, si vi que era una persona arriba de los 60 años, me dice, tenemos casi que los mismos gustos. Somos bien fregaditos, así me lo puso textualmente, somos bien fregaditos en lo que nos vamos a comer, pero cuando nos gusta algo, sea lo que sea, nosotros lo hacemos. Hoy estoy haciendo estos deditos, y cuando yo le contesté, mire, doña Margarita, de verdad, qué alegría saber eso. ¿Qué le parece si le hago unos deditos de pollo para que lo comparta con su nieto? Inmediatamente puse una cara de felicidad, y hoy a doña Margarita le estoy ofreciendo esta deliciosa receta, no elaborada con nuestras manos, sino con el mero, mero corazón. Como puede ver, hice ni más ni menos un salpicón. Un salpicón, lo que hice fue una pechuga entera, la puse a cocer con un diente de ajo, un trozo de cebolla, chiltoma, y una hojita de laurel. Prácticamente la dejé, casi que cuando estaba reduciendo, la saqué, y me sobró también un poco de lo que es el consumé, o el fondo, o el caldo de pollo. Eso yo también lo voy a conservar. Voy a tomar un trozo de cebolla, y vamos a hacerlo, cortarlo finamente, para empezar a hacer esta deliciosa mezcla, que yo sé que usted lo va a disfrutar. Realmente son de esas recetas fáciles, económicas, pero que son para compartir definitivamente, y es lo que hacemos aquí en Cocinando con Voz. Nos encanta compartir con usted, gracias por escribirnos a través de las plataformas, en este caso del Facebook, de Instagram, de Voz TV, que es el canal del orgullo nicaragüense. Vamos a ir a compromisos comerciales, no se me retire, porque hoy la estoy mimando, y haciendo una receta deliciosa, especialmente para usted, y con el mejor pollo, como lo es pollo rico. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía, mi princeso, y mi princesa, y mis amigos. Gracias. Miren, hoy haciendo estos deditos, que yo se lo estoy haciendo a una amiga, que nos escribió a doña Merceditas, que lo va a compartir con su nieto. Ya tenemos lo que es el salpicón, o el pollo cocido bien picadito, tenemos las cebollitas, y yo estoy picando, o estoy triturando, mejor dicho, un poco de ajo, con perejil, yo lo hago mix, para que esos dos elementos, tan importantes en la cocina, como es el ajo, y el perejil, se integren, suelten todas esas sustancias deliciosas, que tienen, y la verdad que, eso le da un sabor, pero extra rico del y súper sabrosísimo. Tengo también, paprika, que es el pimentón dulce, yo le pongo una buena dosis, posteriormente, le pongo ajo, y le pongo un poco de curry, ajo en polvo, curry, lo rectifico con un poco de pimienta, señores, hoy vamos a comer rico, 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 es una receta extra rica, y súper sabrosísima, les decía, y por último, vamos a ponerle, un poco de sal, tengo tres huevos, que es lo que vamos a hacer, primeramente, reventamos la yema, y empezamos a batir, sin cesar, tres huevitos de gallina, lo que yo estoy haciendo, es demostrativo, la receta que yo les compartí, es aproximadamente, para ocho personas, o sea, que rinde, imagínense que doy una pechuga de pollo, poder hacer esa cantidad, les cuento que es, bastante rendidora, vamos a batir, sin cesar, y lo vamos a, manera de hilo, a integrar, lo que es, el huevo, o los tres huevos, a lo que es, el salpicón, o más bien, a lo que es, el pollo, picado, vamos a integrar, sin cesar, primero los húmedos, y después, lo vamos a ir poniendo, paulatinamente, lo que son, elementos secos, como los dos tipos de harina, hoy vamos a utilizar, una harina, dura, demoniza, harina de trigo, que es la mejor del mercado, ya lo tenemos rectificado, tenemos que integrar 100%, para que, para que se integren, tanto los secos, como es la paprika, el curry, y el ajo en polvo, la pimienta, y la sal, posteriormente, ponemos los secos también, que es, los dos tipos de harina, les decía, harina de maíz, y harina de trigo, se lo ponemos, paulatinamente, primero, la de trigo, demoniza, esto lo integramos, 100%, acuérdese, ponerle el huevo, ¿por qué? porque el huevo, le va a amarrar, le va a dar una textura, adecuada, y a la hora que estemos, cocinando, va a ser súper, pero súper más fácil, vamos a dejarlo por ahí, y hacemos el mismo procedimiento, con la harina de maíz, vamos a poner, este de maíz, amarillo, quedan súper, súper vistosas, estas deliciosas, estos deliciosos, deditos, para compartir, son número uno, son deliciosos, son mis favoritos, vamos a integrarlo, observe, que se integre sin cesar, vamos a rectificar, lo que son los sabores, limpiamos nuestras manos, creo que le hace falta, un poco de sal, y para mi gusto, un poco de pimienta también, para que queden, pero delicioso, vamos a cambiar ahora, lo que es, del tenedor, que estamos integrando, a lo que es, la miserable, que es la espátula, que nosotros utilizamos, para hacer, estos exquisitos, deditos, intégralos sin cesar, póngale, los huevos, también, tienen que ser batidos, no le ponga un huevo, o hay personas, que solo le ponen la clara, o la yema, no, póngaselo entero, un huevito entero, son tres huevos, para una, libra, de pechuga, de pollo, y vamos a, integrarlo, sin cesar, si acaso usted lo ve, un poco, que no tiene, la rigidez necesaria, póngale un poco, más de harina, hasta que alcance, esa textura, amárrelo, con el huevo, acuérdese, e intégralo, sin cesar, yo estoy utilizando, una miserable, les decía, para que no me quede, pegado, ni un solo pedacito, sino que queden, cocinados, por completo, que queden, me gustaría, que le dieras, un toque de la cámara, acá, para que vean, la textura, va quedando, un poco, como, huloso, va quedando, con esa textura, para crear, una, una, deliciosa, en este caso, un delicioso, dedito, le pongo también, harina de maíz, esto hago una mezcla, y empiezo a integrar, creo que ya viene, por ahí, casi, casi listo, vamos a integrarlo, y posteriormente, vamos a freír, consejo necesario, déjelo, con un golpe de temperatura, métalo en la refrigeradora, si pueden, el congelador, de esta manera, cuando lo vaya a meter, para que alcance humedad, plastifíquelo, déjelo en un recipiente, como este, que tengo en mis manos, plastifíquelo, métalo, una hora, máximo, una vez que lo saca, puede utilizar, o harina, o aceite en sus manos, forma los deditos, abundante aceite, y a freír, pausa comercial, y venimos en unos segundos, no se retire, porque comemos rico, 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 ya volvemos, delicioso, miren, ya tiene una textura adecuada, yo con mis manitos, formo los deditos, o sea, tienen que quedar alargados, lógicamente, su nombre lo dice, y lo hacemos paulatinamente, yo tomo un poquitín, de aceite, en la palma de mis manos, la esparzo, y con la miserable, yo calculo aproximadamente, una onza, y con esta onza, la pongo en la palma de mis manos, empiezo a extender, le doy la forma, de el dedito, y lo termino, en un poco de harina, puede ser harina, de maíz, y de trigo, y también, podría ser, pan, empanizador, podría ser una alternativa buena, lo formo, de esta manera, lo tomo con nuestras manos, y lo vierto, en el aceite, tengan mucho cuidado, hacerlo, eso sí, y empiezo, a freír, con abundante, aceite, lo cuido, definitivamente, sí, tengo que primeramente, dorarlo, por un lado, por completo, y una vez, que ya, yo veo, que cierta textura, hay, en el dedito, ya no ocupo, lo que es la espátula, si no, ocupo, lo que es la pinza, simplemente, para darle la vuelta, observe, quedan doraditos, quedan exquisitos, y son mis favoritos, y me gustaría compartir, nuevamente la receta, tome papel y lápiz, y se la paso, a cucharaditas, ahí le va, y se la paso, a cucharaditas, a cucharaditas, a cucharaditas, y se la paso, a cucharaditas, hey baby, baila así, hey baby, junto a mí, el día que me amarás, y nena, sigue gozando, hasta que, se oculte el sol, iremos, caminando juntos, sintiendo amor, hey baby, baila así, hey baby, junto a mí, hey baby, hoy será, el día que me amarás, mueve, hey baby, hey baby, sacudé, hey baby, hey baby, sacudé, sacudé, baby, baila, baila, baby, baby, dancing, dancing, yeah man, ay ay ay, estos son mis favoritos, miren, esto ya está doradito, yo tengo papel toalla, para quitar el exceso de la grasa, y en minutos, ustedes van a probar algo deliciosísimo, me preguntan, chef, y con qué ve prudente, esta deliciosa receta, estos deditos, hay muchas alternativas, usted puede hacer, un poco de, salsa rosada, que es ketchup, mayonesa, un poco de tabasco, pimienta y sal, o bien, puede hacer una tártara, que le queda estupenda, que es a base de mayonesa, cebolla finamente picada, un diente de ajo, y alcaparras, un poco de perejil, y le queda sensacional, o bien, simple y sencillamente con ketchup, para hacerlo más práctico y rico, vamos entonces a darle vuelta a este, que ya lo tenemos, les decía que la forma, su nombre lo dice, son dedos de pollo, tiene que quedar un poco alargado, y lógicamente, un ingrediente que no debe faltar, es, les decía al inicio, el filet de pollo rico, el más rico, el más rendidor, y hoy con esta, súper saludable, diría yo, y hermético empaque que tiene, que sale primeramente, su caducidad, el momento que lo empacaron, la vida útil que tiene, y la verdad es súper higiénico, usted manipula esto, y en las manos le siente el olor, característico al pollo, que es un poco fuerte, y lo encuentra en todos los mejores supermercados del país, y pausa comercial, y venimos en unos segunditos, no se mueva, porque viene la mejor parte, la comilona, ya venimos. Vamos entonces, si encuentro la espátula, que la tengo por acá, vamos a empezar a montar los deditos, los ponemos de esta manera, miren, esto es una receta súper fácil, vieron, con elementos sencillísimos, y realmente, pues, vale la pena, darse unos gustitos, de vez en cuando, verdad, y una de las cosas ricas, de este platillo, es que, los infantes, que son a veces, muy tequiosos para la comida, verdad, sé, y lo digo, a ciencia cierta, porque ya lo viví, con mi niña, tenía que hacer, muchos disfraces en la comida, y me encantó, que nuestra amiga, que nos solicitó, esta deliciosa receta, me haya dicho, mire, le voy a hablar honestamente, yo comparto, todo mi menú, con mi nieto, y tenemos las mismas cualidades, tenemos las mismas mañas, me dijo, esa fue la palabra, que me puso, en la cocina, y yo le dije, así, ok, vamos entonces, a diseñarle, algo a la medida, yo tengo, un poco de cebollino, verde, vamos a ponérselo, a lo alrededor, todo estimula, todo esto, entra en el paladar, de una manera exquisita, todas estas hierbas, verdes, todo esto, colorido, siempre es importante, ponérselo en un plato, y más, si lo va a comer un infante, le estimula muchísimo, más el paladar, y a la hora de degustarlo, usted va a ver los resultados, va a dejar, el platillo, pero, completamente, blanco, si acaso, la cristalería es blanca, pero, es delicioso, también, terminamos con un poco, de perejil, para que, el género principal, en este caso, los deditos, de pollo, vamos a ponerle, un poco de hierba, y le decía, me decían, chef, vuelve a repetir, esa receta, mire, usted toma, ketchup, o salsa de tomate, de esas de hamburguesa, toma un poco, de salsa inglesa, pone una reducción, le puede poner, un poco de mantequilla, para estimular, la temperatura, le pone albahaca, u orégano, queda, deliciosísimo, una pizca de pimienta, si la quiere bien picoso, ponga la abundante pimienta, y le pone, al final, un poco de sal, y esto es, ahí, cuando nos veamos, me va a contar, chef, hice la receta, tiene toda la razón, no dejamos, pero, absolutamente nada, bueno, con este plato delicioso, vea que rico, fácil, son de esas recetas, uno, dos, tres, pero, tiene que tener un aliado perfecto, como lo es, los filetes de pollo, en este caso, de pollo rico, porque pollo rico, es el más rico, el más rendidor, y el que yo les recomiendo, con este delicioso filet, y con este delicioso platillo, yo siempre les digo, nunca, pero nunca, dejen de soñar, porque no hay sueño, que uno se pueda alcanzar, nos vemos en la próxima, los amamos mucho, y que tengan, un maravilloso día, a comer rico, 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 con pollo rico, chao, hey baby, hey baby, want me right, y que uno se puede alcanzar, y que uno se puede alcanzar, y que uno se puede alcanzar, y que uno se puede alcanzar,